Hoy les traemos una nueva oferta de vivienda en urbanización vista del Momotombo, kilómetro 19.5 carretera Nueva León. Este es el modelo Chiltepe, una vivienda de 51 metros cuadrados de construcción. Se construye de bloque y hierro, mampostería reforzada. Su lote de terreno es de 227 varas cuadradas, tiene dos habitaciones más un baño, así como una terraza, sala, comedor, cocina, pantry y lavandero. Como pueden observar, acá les estamos mostrando una casa modelo con un cielo raso y todo lo que usted podría decorar o tener en mueble. Y se le da una pequeña idea, cómo le quedaría su vivienda al momento de habitarla. Le vamos a compartir datos de los precios y los números de la representante de venta en vista del Momotombo. Para que le solicite todos los datos, esta vivienda se ofrece al crédito a nicaragüenses en el extranjero. Se necesita prima y el pasaporte para iniciar los trámites. Urbanización, vista del Momotombo, ofrece recibir depósitos en el Banco Huelfargo. También créditos para nicas en España, Costa Rica, Panamá y Canadá. Vamos a comenzar con los precios de esta vivienda de 51 metros cuadrados de construcción, dos habitaciones. Su precio es de 26 mil 990 dólares. Para los nicaragüenses en el extranjero que necesiten una vivienda con crédito directo con la urbanización, se tiene que dar el 25.94% de prima y se le financia el 74% del valor de la vivienda. Como pueden ver, son cuarto amplio, un baño muy hermoso y todo lleva cielo raso. Así que ya saben, le compartimos los números de la representante de venta. La cuota de esta vivienda es de 418 dólares mensuales, pero es un crédito directo sin bancos en Nicaragua, directamente con la urbanizadora. Si usted no ha podido aplicar a casa desde el extranjero porque no tiene un trabajo o puede demostrar sus ingresos, esta es la oferta ideal de adquirir una vivienda al crédito en Managua, en el kilómetro 19.5 de la carretera Nueva León en urbanización Vista del Momotombo. Aquí les estamos mostrando un pequeño recorrido de cómo es el baño y todo lo que tiene la vivienda. Les comento, esta vivienda primero se ofrecía en lo que es loseta decorada, pero ahora se construye con bloque, hierro y cemento, o sea de mampostería reforzada. Solo le estamos dando un ejemplo de cómo es el modelo Chiltepe acá en la urbanización. Tiene sus puertas internas, son tres puertas más las dos puertas de la entrada y del patio. Como les comentábamos al inicio, es un terreno de 227 varas cuadradas, así que les vamos a mostrar también lo que es el hermoso terreno en donde puede meter hasta dos vehículos, puede hacer una pequeña piscina y un posible anexo si desea ampliar los cuartos. Aquí estamos viendo lo que es el patio, esa es la casa con el vecino y es muy amplio. Un patio muy grande en donde perfectamente puede hacer dos o tres habitaciones muy completas para los hijos, familiares o las personas que lo lleguen a visitar, que se quieran quedar en la vivienda. Si desea instalar grama, así le quedaría o si desea instalar concreto, es opción de la persona. Los terrenos con grama se miran muy, muy presentable. Ese es el lavandero y aquí le vamos a mostrar. En esta toma va a ver lo que es el garaje que puede estacionar hasta dos vehículos. O simplemente puede hacer anexos, cuartos, una oficina o una bodega. Es un terreno amplio. Aquí le volvemos a poner lo que es el WhatsApp de la representante de venta. Si desea enviarle un WhatsApp y pedirle todos los datos concretos. Recuerden que Urbanización Vista del Momotombo ofrece crédito directo para los nicaragüenses en el extranjero. También puede venir a visitar y ver las casas modelo. Puede hacer una cita con Doña Connie y para llegar a Urbanización Vista del Momotombo lo puede hacer de la siguiente manera. Está ubicado en la carretera Nueva León, kilómetro 19.5. Acá, saliendo del paso a desnivel, las piedrecitas son alrededor de 13 kilómetros. Porque en el paso a desnivel, las piedrecitas del kilómetro 6 solo son 13 kilómetros a recorrer en vehículo, en autobús. ¿Qué autobuses pasan por acá? Managua Mateare, Managua Lapa Centro, Managua Nagarote, Managua León, Managua Chinandega. Puede tomar cualquiera de esos buses en la parada de las piedrecitas y venir a conocer la casa modelo. Puede venir en moto, en autobús y está súper cerca. Les recomiendo hacer previa cita para que Doña Connie los atienda muy bien y les muestre las casas modelo. Atienden de lunes a domingo. También les puede organizar un recorrido por toda la urbanización y donde se están construyendo las casas en el proyecto. Espero les esté gustando esta nueva sección de vivienda. Pueden ver de que el modelo Chiltepe es una vivienda completa. Terraza, jardín, estacionamiento para vehículos, patio, amplio espacio hasta para hacer un anexo. Es una vivienda totalmente completa para una familia que está iniciando. Ofrecen crédito directo y con los bancos acá en Nicaragua. Ya es opción de la persona. Les invito a compartir el video, a enviarlo a sus familiares, amigos que necesiten o tengan el interés de comprar una vivienda en Nicaragua. Les invito a suscribirse, a activar las campanitas de las notificaciones, a dejar sus preguntas, comentarios. Nosotros vamos a estar respondiendo. Así que hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!